Pienso que es hora tal vez de que yo decida optar por el retiro. Hoy en día, ¿quién no conoce a Sylvester Stallone? Títulos como Rocky, Rambo y los mercenarios seguro te recordarán su increíble trabajo en el cine. ¡Qué viejo de perra! A sus 71 años, ya es una leyenda. Por eso aquí te presentamos 10 cosas que no sabías del indestructible hombre de acción. Y si sabes cuánto vale, sal a buscar lo que mereces. Triste infancia Hasta los 5 años de edad, Stallone y su hermano pasaron su vida en hogares de acogida, porque sus padres no tenían una vida estable. Sylvester ha dicho que su amor por la actuación surgió de sus esfuerzos por complacer a los familiares que lo cuidaban. Para cuando tenía 13 años, el actor ya había sido expulsado de 14 escuelas por su comportamiento antisocial y violento. Por ello, su madre tuvo que enviarlo a un internado a Suiza, el cual abandonó luego de iniciarse en el cine. Y en 1999, obtuvo su título en Artes Escénicas. He perdido todo lo que tenía. Su expresiva boca Uno de los rasgos característicos del neoyorquino es la expresión de su boca. ¿Pero conoce su origen? El actor tiene paralizado la mitad de su rostro desde su nacimiento, cuando al sacarlo del vientre de su madre, los doctores le cortaron accidentalmente un nervio de la cabeza, lo que ocasionó que Stallone hable arrastrando las palabras. Actualmente, ese terrible accidente ha derivado uno de los rasgos más originales del taquillero actor. Pero hasta que empieces a tener fe en ti, no tendrás una vida. Físico-culturismo Durante su juventud, confesó sentirse intimidado y obsesionado con las estrellas musculosas como Steve Reeves, por lo que decidió entrar en el mundo del físico-culturismo. Las pesas eran muy caras, por lo que Stallone se construyó sus propias pesas con bloques de cemento. Y vaya que le sirvieron. Solo basta recordar su musculoso cuerpo durante los 80. Al parecer, su historia de vida no es muy distinta a la de su famosísimo personaje. Rocky Balboa Voy a saber por primera vez en mi vida que yo no era solo un vagabundo más del barrio. Escribió Rocky en tres días La estrella no solo ha protagonizado famosas películas, sino que también ha escrito la historia de la mayoría de ellas. Es el caso de Rocky, inspirado en la pelea entre Chuck Webner y Muhammad Ali de 1975. Stallone escribió el guión de su obra maestra en tan solo tres días. La primera cinta de Rocky tardó 28 días en grabarse y pocos le tenían fe, hasta que ganó como mejor película en los Oscar y recaudó 255 millones de dólares en la taquilla global. Tengo otra sorpresa para ti. ¿Qué es? Su amado perro. ¿Recuerdas al perro que acompañaba a Rocky en sus entrenamientos? Pues el can también tiene su historia. Era la mascota de Sylvester en la vida real. Y años antes de su éxito, cuando el actor vivía su peor momento económico, tuvo que venderlo por 25 dólares a un conocido. Sin embargo, una semana después de firmar su contrato para protagonizar al legendario Rocky Balboa, regresó por su mascota. Oye, Gloria, ¿tienes algo lindo para Buctus? Y lo compró por 15 mil dólares. Buctus murió hace 39 años, pero Stallone aún lo considera su único amigo incondicional. Y nadie puede decirles que no. Hacer quien quieran ser o hacer lo que quieran. Sylvester Triple X A principios de los años 70, Stallone vivía en las calles y dormía en una estación de autobuses. Y tras años de terrible crisis económica, Sylvester se vio obligado a protagonizar una película para adultos titulada The Party at Kivian Stats. Era hacer esa película o robar a alguien, declaró el actor años después. Solo digo que no estaré aquí para siempre. Rechazó grandes papeles. Como toda gran estrella, Sly también se dio el lujo de rechazar importantes papeles. El primero que se le ofreció fue protagonizar a Superman en el film de 1978. Y además, el prestigioso director Quentin Tarantino también lo quiso para tiempos violentos, pero Stallone sintió que no era su estilo y no aceptó. Otro éxito al que se negó fue a la saga de Terminator. ¿Te imaginas a Terminator con la cara de Stallone? Estoy oficialmente retirado. Todo terreno Por si no lo sabes, durante el rodaje de Rocky IV, Sly debió ser trasladado al hospital tras recibir un fuerte puñetazo en el pecho, que lo dejó noqueado por algunos minutos. Además, en Rambo se rompió las costillas y en los mercenarios casi se partió el cuello. Este hombre al parecer está hecho de hierro. Oí que te había mordido una cobra. Sus miedos Hasta el hombre más fuerte tiene su kriptonita y Sylvester no es la excepción. Sin embargo, como todo superhéroe de acción, supo enfrentar y superar sus miedos. Todo por amor a la actuación. Pese a su pánico a las alturas, durante el rodaje de Máximo Riesgo, el actor decidió no usar dobles de acción para lograr superar su fobia. Y lo mismo hizo en las escenas Pánico en el túnel, en donde combatió su claustrofobia. Ah, no, esto no está bien, nada aquí está bien. La frambuesa lo ama La trayectoria de Stallone le ha otorgado ser uno de los actores más premiados y prestigiosos. Pero lamentablemente, durante su carrera, la mayoría de los premios que ha obtenido son Razzies, la academia que premia a los peores actores. Sly es el actor más nominado a la frambuesa de oro, con 30 nominaciones ganando 10, entre ellos 4 premios al peor actor y uno como el peor actor del siglo. ¿Te parece justo? Porque a nosotros, no. Ni tú, ni yo, ni nadie golpeará tan duro como la vida. Te dejamos un merecido bonus. Rambo 3 tiene el récord Guinness de la película más violenta de la historia del cine, contando con 221 escenas violentas y hasta 108 muertes. Hoy, Sylvester Stallone es muy querido y admirado en Hollywood, por lo que durante la entrega de los premios Oscar de 2016, fue ovacionado de pie por todos sus colegas. ¿Conocías estos datos del gran Sylvester Stallone? Cuéntame, ¿con qué película conociste al actor? Misión cumplida.